Y acá se viene Brasil, demasiado largo el pase de Neymar, estaba solo Richard Risson, podría haber sido una contra letal por parte del equipo norteño, todo esto en 15 minutos, siguen empatando 0-0, Brasil frente a Serbia mañana tenemos para Ecuador, Países Bajos, comienza la segunda vuelta de esta Copa del Mundo por la que está jugando por parte del arquero Menikovic Savic, tocando para que aparezca Pavlovich Pavlovich, una mente para Menikovic Savic que tiene que reventar esta pelota y lo hace Bola que cruza la mitad del campo de juego, ahora va a conseguir el norteño que engancha por parte de Danilo pelota que rebota, la consigue nuevamente Serbia, toca hacia atrás, bastante peligroso el pase y vuelve a reventar nuevamente el arquero, Bola que va cruzando la mitad del campo de juego Sierra Regan, atento Casemiro, Casemiro va tocando y va apoyándose al medio donde aparece y atento para recibir a Alexandro, Alexandro va tocando en corto sobre banda derecha Bola que va teniendo Brasil por parte de Alexandro nuevamente, Sandro lo va moviendo para que trate de avanzar Danilo la va teniendo número 2, Danilo controla, Danilo juega para el jugador del Barcelona, Rafinha va contra la mano Rafinha, Rafinha más atrás para Atigo Silva y Silva que va a hacer, va a cambiar la pelota y va a jugar nuevamente sobre banda izquierda para que controle el nombre de la Juve la va teniendo Alexandro, Alexandro para Paquetá, Paquetá para Alexandro, Alexandro para Vini encara Vinicius, sigue con la pelota Vinicius Junior, Junior tocó hacia el medio Bola que sigue siendo de Brasil, intenta girar Casemiro, no encuentra la posibilidad de arrematar nuevamente por lo tanto tiene que derivar el pase para Rafinha, se viene por banda derecha engancha Rafinha, tocaron para que aparezca Richarlison, la dejó larga acá vuelve a robar nuevamente Brasil sobre la puerta del área enganchan y juegan hacia el medio, intentará prenderla al arco Casemiro Casemiro jugó, engancha Neymar, sigue Neymar, se viene Neymar la tiene Neymar, va de un lado hacia otro, Vinicius, Miricó y Sabi, rebote está ¡Gol! ¡Gol! de Brasil, Richarlison apareció dentro del área se movió de un lado hacia otro, T2 Zamba Neymar le quedó Vinicius Junior y en el rebote del arquero apareció Richarlison con la nueva histórica de tantos brasileños con la nueva histórica del gordo Ronaldo con la nueva histórica de un Brasil que necesitaba de un goleador y ahí aparece Richarlison para mandarla a guardar Brasil encuentra la tranquilidad que tanto necesita en esta Copa del Mundo en el inicio, a toda Zamba en el área con gol y combinación de Richarlison Brasil 1, Serbia 0 y se hace justicia por más que se había demorado hasta el momento que la selección norteña convirtiera el gol por la cual estaba ya haciendo méritos sobre todo en el arranque del segundo tiempo donde permanentemente estaba atacando sobre el arquero de Serbia una muy buena jugada de la selección dirigida por Tite donde entraron en acción el propio Neymar, Rafinha el remate de Vinicius de buen partido no la pudo contener, dio rebote de alguna manera el arquero Milinkovic Savic de Serbia y prácticamente la acarició Richarlison el número 9 de la selección de Brasil para poner el 1 a 0 que reitero merecía la selección verde-amarela veremos si este gol le da la tranquilidad necesaria a Brasil para quedarse con este partido por más que un gol todavía no es una diferencia amplia y todavía falta mucho en este partido vamos que vamos el fútbol país va a venir el hombre del Manchester United el número 8 Fred tenemos en definitiva quien se que el que sale en Brasil primero está al lateral van jugando en largo pelota que pica intenta ganar la espalda a Vinicius Junior casi falla el hombre de Serbia termina reventando la pelota y la vuelve a robar la mitad del campo de juego Casemiro entregando para Alessandro Alessandro para Vinicius Vinicius con el pase va otra vez para Neymar enganche se viene a Neymar sigue Neymar Neymar para Vinicius va por el sector izquierdo y va acelerando y va del área Vinicius sigue Vinicius Vinicius tocó para Richarlison es un golazo está gol 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 de Brasil un verdadero golazo pero si halló como bonito el equipo de Brasil aparece en despliegue entre Neymar entre Vinicius Junior y una combinación espectacular que termina en una media volea del futbolista Richarlison sobre el punto penal para cruzarla sobre el par izquierdo y para que ahora en Brasil sea todo samba alegría cántico y festejo porque Richarlison dice que él está presente que no recuerden a 3-9 que para eso está él está Richarlison con uno de los mejores goles hasta el momento que hemos visto en Toja Brasil 2 Serbia a 0 a todo Choco Bonito Brasil gana ahora sí notable este segundo gol de la selección brasileña toda la calidad técnica de manifiesto y Richarlison que la rubrica con este golazo como decía Nico Pirri de volea de media vuelta no pudo hacer nada el arquero de Serbia un gran pase previo también de Vinicius y ahora sí se justifica más el trámite del encuentro con este segundo gol que seguramente no gol golazo de Richarlison que ya prácticamente acaricia y le da la primera victoria a Brasil en este campeonato del mundo de Qatar vamos que vamos en Fútbol País